Muy buenos días a todos. Saludo con gusto al licenciado Javier Gándara Magaña, presidente municipal de Hermosillo, al señor Ernesto Chavarría Salazar, presidente del consejo de administración, al licenciado Roberto Mazón Rubio y al ingeniero Sergio Mazón Rubio y al señor Trigio Cañedo, director de supermercados Santa Fe. El día de hoy, como ustedes pueden presenciar, es un día en el que podemos decir que es un día de éxito para Sonora. Es un día de éxito porque un proyecto, un programa para el empleo, para el crecimiento de Sonora, se concreta y se hace toda una realidad. Me da mucho gusto ver que el día de hoy le damos la inauguración a la primera tienda de mercados Santa Fe. Esto significa, pues, que le estamos dando la inauguración a la creación de más de 3.500 empleos directos y estamos hablando de 8.000 empleos indirectos. Pero también estamos hablando de que con la apertura de estas tiendas comerciales, estamos hablando que se le da la posibilidad de poder colocar sus productos en estos araqueles a más de 1.150 productores sonorenses. El concepto es muy bueno, pero sobre todo la forma en la que se concretó. En esta inauguración también podemos dar a conocer y con mucho éxito que cuando se trabaja coordinadamente los tres niveles de gobierno junto con la sociedad, porque esa es la clave, que trabajemos junto con la sociedad y que los órganos de gobierno seamos facilitadores nada más, que les ayudemos a los empresarios a poder concretar sus planes de expansión, que nosotros pongamos nuestro granito de arena para que se hagan realidad. Es por eso que el día de hoy me da mucho gusto estar aquí con el señor Echavarría y decirle que cuente con todo el apoyo del gobierno del Estado para el crecimiento que quiere tener en Sonora. Aquí siempre va a tener las puertas abiertas y todo el respaldo de su amigo, el gobernador Guillermo Padres Elías. Felicidades y muchas gracias a todos.